Y luego todos nosotros van, un, dos, tres, cuatro Dilecciones de colores Entre azules y amarillos Con montañas picadas Entre azules y amarillos Con estrellas, con estrellas Entre azules y amarillos Es la noche postreada Entre azules y amarillos Es la noche postreada En el cuadro que me hizo mal Fue ir a saber Ahí está Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Impresiones de colores Entre azules y amarillos Que los brutes Y se va Y se va Y se va Con montes arrisos Impresiones de colores Entre azules y amarillos Con montañas Linkeadas Entre azules y amarillos Por estrellas, por estrellas, por estrellas, por estrellas, es la noche estrellada, el lujo a roger, por estrellas, 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 por estrell Y la noche que te esté bien.